Capítulo 10 Los chicos están en el autocar, camino de San Mateo. Es un autocar pequeño pero moderno. Hay pocos pasajeros. Los chicos hablan animadamente. ¿Tú quieres ser volador? le pregunta Mónica a Emilianito. Sí, como mi padre. En España no hay voladores, explica Guille, pero en Cataluña hay castelleras. ¿Y eso qué es? Son torres humanas, explica Martín. Pisos de hombres y mujeres y arriba sube un niño. Es muy bonito, dice Laura, y emocionante. ¿Y dónde está tu padre? le pregunta Guille a Emilianito. No lo sé. Se fue de casa hace mucho, mucho tiempo. Ah, tengo ganas de conocer a tu abuelo, dice Mónica. Llegó ayer por la noche. El autocar se para cuando llega al pueblo. Ya llegamos, dice Emilianito. La carretera atraviesa el pueblo de casas bajas. En las paredes de algunas casas hay carteles pintados. Emiliano y Antonio van en el coche por la carretera. Antonio mira el paisaje mientras conduce. La carretera es estrecha y está llena de curvas. Pasa entre montañas y hermosos valles. Antonio le gusta ese paisaje. ¿Sabes, Antonio? le dice Emiliano. Conocí a un grupo de extranjeros. Parecían buena gente. Antonio escucha mientras mira atentamente la carretera. Decían que querían conocer la riqueza cultural de México. Yo les ayudaba, les presentaba gente. Era gente muy amable. Yo creía que tenían interés por la cultura mexicana. Ajá. Pero hace poco descubrí que son un grupo de delincuentes. Tráfico de niños. ¡Tráfico de niños! exclama Antonio. Sí, Antonio. Para venderlos al extranjero. Y entonces los denuncié. ¿Pero no es peligroso? Sí, Antonio. Es peligroso. Por eso estoy preocupado. Por eso no nos pudimos ver en el DF. Por eso no nos pudimos ver antes. Antonio conduce un rato en silencio por la solitaria carretera. ¿Y no tienes miedo? Pregunta finalmente. Sí, pero no por mí, sino por mi familia. Esta mañana, hablando contigo, lo entendí todo. El hombre vestido de negro que vigila la casa. Mi hija Mildred, que está muy extraña últimamente. Las minas de Onyx. ¿Mildred? Sí, mi hija Mildred está en peligro. Y las minas de Onyx ese lugar, dice después de un silencio. Miren, es allá, dice Emilianito, señalando una explanada en la ladera de una montaña. Esas son las minas. Las minas de Onyx están excavadas en la ladera de una montaña. Se ve que están abandonadas y hay grandes bloques de piedra en la pared de la montaña. Los chicos miran hacia el lugar. Allá hay un coche aparcado. ¿Y al lado? La moto de tía Mildred, exclama Emilianito. Lo sabía. ¡Qué guay! exclama Sergio entusiasmado. A Sergio le gustan mucho las motos. Es una antigua DKV con SIDECAR. Vamos en silencio, dice Emilianito. ¿Por qué en silencio? pregunta Mónica. ¡Shh! Emilianito se lleva un dedo a la boca. Después corre a esconderse tras unas rocas. Desde allí pueden ver la mina sin ser vistos. Desde detrás de las rocas ven claramente una entrada de la mina. Un hombre y una mujer están hablando. Son tía Mildred y un hombre vestido de negro. ¡Es el hombre que vigila nuestra casa! exclama Emilianito sorprendido. ¡Qué raro! ¿Es peligroso? pregunta Guille. No lo sé. Vamos más cerca, detrás de aquella roca. No me gusta espiar a la gente, dice Mónica de mal humor. A mí tampoco, dice Sergio. No pasa nada. Es divertido. Solo un momento y nos vamos. Ahora los chicos pueden oír hablar a los dos. El hombre no parece peligroso. Habla suavemente. Después, el hombre y tía Mildred se abrazan apasionadamente. ¡Vaya, vaya! exclama Emilianito contento. Se acabó el misterio. El hombre rondaba a tía Mildred. El hombre de negro y Mildred van hacia la entrada de la mina. Se dan la mano con cariño y se miran a los ojos. Antonio, he pensado mucho en ti en los últimos tiempos. Ahora la carretera entra en un pueblo. Y en mi hermana, tu madre. No fui bueno con ella y por eso ella se fue a Europa. Hace muchos, muchos años. Y no la he vuelto a ver. Da vuelta por aquí, Antonio, a la derecha. Antonio gira el volante del coche y entran en una carretera estrecha. Sé que voy a morir pronto, continúa diciendo su tío. ¿Estás enfermo? ¿Quién, yo? Estoy fuerte como una roca. Nunca he estado enfermo en toda mi vida. Pero la muerte me llama, hijo. Pídele perdón a tu madre. No me puedo ir con este peso a la otra vida. Pero, tío, si estás fuerte. Emiliano ríe amablemente. Cada cual tiene su hora, hijo. Ya llegamos. Estaciónate aquí. ¿Nos vamos? Dice finalmente Mónica. Está incómoda. No le gusta espiar. Sí, ya nos vamos. Los chicos se alejan del lugar en silencio. De pronto ven un coche que se acerca por una carretera al otro lado de la mina. ¡Anda! exclama Mónica. Es el coche de mi padre. El coche aparca y de él salen dos hombres. Emiliano y su sobrino Antonio. Emiliano mira a su alrededor y ve a su hija con el hombre vestido de negro. ¡Te lo dije! exclama y empieza a correr hacia la entrada de la mina. ¡Mildred! ¡Hija! grita. ¡No entres! ¡No entres con ese hombre! Capítulo 11 Al otro lado del Atlántico, a unos 10.000 kilómetros de distancia, en unos modernos laboratorios de investigación de física de partículas, todo está preparado. Podemos proceder. Aprieta el botón, doctor. Es un honor. Tres, dos, uno, ya. Hoy es un día histórico. Tres, 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 Gracias por ver el video.